En busca del pase a la postemporada del fútbol americano Liga Mayor de la UNEFA, halcones de la Universidad Veracruzana este sábado visitan en Reynosa, Tamaulipas, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mencionó el entrenador en jefe del programa de fútbol americano de la UB, José Luis Izquierdo Bustamante. El día de mañana partimos a Reynosa para enfrentar el sábado a las 4 de la tarde a los correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas. Es un juego interesante, un juego que huele a play-offs, quien gane está en play-offs, quien pierda tendrá que buscar la siguiente semana. Hemos trabajado muy fuerte con nuestros jugadores, recuperamos a los que estaban lastemados en la semana de descanso que tuvimos y bueno, vamos con una firme convicción de que la Veracruzana tiene que estar también en esta situación en los primeros planos. En tanto que las categorías infantiles iniciaron trabajos en el campo de la Unidad Deportiva Universitaria rumbo a la próxima temporada de la UNEFA, mientras que el tocho femenil también registra actividad el próximo fin de semana. El día de hoy, desde esta semana, regresaron a los entrenamientos las categorías infantiles en una introducción a la próxima temporada de 2017 en UNEFA. La juvenil está trabajando para su próximo juego de la siguiente semana, esta semana descansa contra fantasmas de IMA la próxima semana. La intermedia ya está trabajando de 8 a 10 de la noche, martes y jueves en el campo, lunes, miércoles y viernes en el gimnasio de pesas con Conrado Jiménez, las tres categorías de femenil y liga mayor trabajando. Sí, el domingo desde las 10 de la mañana como función de cine 10, 12 y 2, las novatas, intermedia y liga mayor estarán jugando aquí contra ponis del Instituto Politécnico Nacional y no me acuerdo de los otros equipos, pero estarán jugando aquí el domingo tres juegos desde las 10 de la mañana. Tras el encuentro clave de este sábado en Reynosa, los halcones volverán a los entrenamientos el próximo lunes, ya que la última llamada en casa serán anfitriones de correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, el próximo sábado 22 de octubre. Con información de Carlos Herrando Bazán, Más Deportes. Vamos, 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 ándele, vamos.